¿Sabías que con tus ojos y haciendo contacto visual con las personas, pero sobre todo haciendo un triángulo, puedes verte o completamente profesional y asertivo, o te puedes ver completamente seductor o seductora? Te lo voy a explicar. Muchas veces cuando estamos hablando con una persona así uno a uno, evidentemente tenemos que hacer contacto visual con esa persona. Y digo tenemos porque hay muchísimas personas a las que les cuesta trabajo y están evadiendo mirar a la otra persona a los ojos. Pero eso comunica muchas cosas que no son positivas, hablando de asertividad. ¿Por qué? Porque te ves como una persona nerviosa, te ves como evasiva, te ves como alguien inseguro o insegura, y ni siquiera te ves confiable porque no te atreves a hacer contacto visual con la persona que tienes enfrente de ti. Pero también llega a suceder que hay personas que me dicen es que yo me canso muchísimo cuando hago contacto visual y siento que hasta hago viscos y me cansa estar viendo a los ojos de la persona, entonces por eso desvió la mirada. Entonces un truco es precisamente hacer un triángulo en la persona que tienes al frente. Claro, es un triángulo imaginario, en donde tú vas a imaginar que la persona que tienes frente a ti, imagina que soy yo evidentemente, como si esta fuera la base del triángulo y aquí sería el piquito del triángulo. Entonces tú puedes desplazar tus ojos de forma muy natural, evidentemente no vamos a estar haciendo así como un triángulo, ¿verdad? Pero sí puedes desplazar tus ojos sobre esta área sutilmente y la otra persona siempre va a sentir que lo estás viendo a los ojos y tú de alguna forma tienes un descanso. Ahora, si queremos dejar el lado profesional por allá un ratito y nos queremos ir como a esa parte personal, a esa parte seductora, dicen que un tip muy bueno para que la otra persona como que diga ¡Ay! Me está coqueteando, pero no sé si sí, si no, pero que esa persona sí lo sienta y que tú obviamente lo estás haciendo con una estrategia es el siguiente tip. Vas a bajar un poco tu mentón, vas a subir tu mirada y entonces, mientras estamos platicando casual, ya saben, pues vas a voltear a ver de forma muy sutil mi ojo izquierdo y luego mi ojo derecho y suavemente con tu mirada vas a bajar hacia mi boca. Cuando una persona voltea a verte hacia tus labios, se siente pues esta parte como de coqueteo muy intenso, entonces también hay que tener cuidado de hacerlo con clase, ¿verdad? No que se vea así súper grotesco y que la persona de enfrente diga ¡Dios mío, quítenme a este morboso de aquí! Así que, por supuesto, para no caer en eso, esta técnica se utiliza pues ya cuando se siente esa química y cuando hay un contexto apropiado y se está dando ese coqueteo, bueno, es para eso. Por eso es que en la parte profesional y no solo en tu trabajo, sino en tu día a día con la gente, siempre te dicen cuando tú hables con ellos nunca los veas a la boca porque evidentemente no es algo agradable. Cuando es el coqueteo, bueno, es otro contexto, ahí los dos están pues ahí en un plan diferente, pero en tu día a día si tú estás hablando con alguien y te voltea a ver a la boca es incomodísimo porque para empezar lo primero que uno pregunta es ¿qué tengo? ¿Tengo algo aquí? Así que utiliza bien esta estrategia y hazlo en el contexto correcto, de forma correcta y platícame si te funciona.